¡Ayú a verlo con oro, tipo! ¡Ayú a verlo con Dios, maquía! ¡Ayú a verlo con el pibote! ¡Mestibaba que se ojona! ¡Ayú a verlo con oro, tipo! ¡Ayú a verlo con Dios, maquía! ¡Con parecido y avance, con parecido y avance, con parecido y avance, ¡Ayú a verlo con el pibote! ¡Mestibaba que se ojona! ¡Ayú a verlo con oro, tipo! ¡Ayú a verlo con Dios, maquía! ¡Con parecido y avance, con parecido y avance, con parecido y avance, con parecido y avance, ¡Ayú a verlo con los tibos! ¡Ayú a verlo con el pibote! ¡Mestibaba que se ojona! ¡Gracias! ¡Gracias!